Los altos funcionarios de la Unión Europea confirmaron este 30 de enero su posición de no renegociar el acuerdo de salida del Reino Unido del bloque comunitario, incluida la salvaguarda irlandesa. La postura de la Unión Europea se da un día después de que el Parlamento Británico votó a favor de enviar a la primera ministra Theresa May de vuelta a Bruselas para obtener nuevas concesiones sobre el Brexit. May quiere regresar a Bruselas para renegociar el mecanismo de salvaguarda para Irlanda del Norte, el punto más conflictivo del acuerdo, y tratar de que el Parlamento respalde entonces el texto. La primera ministra indicó que presentaría un nuevo plan ante el Parlamento si no logra alcanzar un acuerdo con el bloque antes del 13 de febrero. Los diputados volverán a tener entonces la oportunidad de proponer nuevas enmiendas que modifiquen la hoja de ruta del gobierno con el propósito de alcanzar un consenso que determine los pasos a seguir sobre la retirada del país del bloque comunitario. En tanto, el negociador comunitario para el Brexit, Michael Barnier, confirmó que las instituciones de la Unión Europea están unidas y mantendrán el acuerdo negociado con el Reino Unido. El Parlamento Británico quiere que se vuelva a negociar la salvaguarda irlandesa, pero es lo que es un seguro, y un seguro necesita estar 100% seguro de que no hay frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y la primera ministra británica mantendrán una conversación este miércoles para hablar sobre lo acordado el martes en el Parlamento Británico. Notimex.